Olvida Olvida, ahora me dices Y se te olvida la promesa que me hiciste Cuando decías que te marchabas Hacia otra tierra y que a mis brazos regresabas Olvida, ahora te es fácil Y mi esperanza estaba puesta en tu regreso De nada vale seguir sufriendo Si ya otro se apodera de tu sentimiento Y ahora dices que no quiere estar conmigo Que ha olvidado lo vivido Que adiós Y me dices que me olvide del pasado Y ahora tienes a tu lado Un nuevo amor Y no, 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 no lo consigo No, 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 no me has destruido Prometiste que me amabas Que esperara que por mi la vida dabas Que no fallaras Pero tarde me doy cuenta Que el amor Cuando es de lejos Ya no son dos De nada vale Seguir sufriendo Si ya otro se apodera de tu sentimiento Y ahora dices que no quiere estar conmigo Y ha olvidado lo vivido Y ha olvidado lo vivido Que adiós Si me dices que me olvide del pasado Y ahora tienes a tu lado Un nuevo amor Olvida 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 Olvida, 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 que olvida.